...estar aquí frente a ustedes, comunicándoles que mañana miércoles, siguiendo con el programa de inauguraciones de obra de infraestructura a través del Ministerio de Obras Públicas, en esta gestión del Presidente de la República, Danilo Medina, vamos a inaugurar a las 10 de la mañana la Circunvalación Romana, totalmente construida con cuatro carriles y tres distribuidores de tráfico para el uso y disfrute con mucha comodidad, seguridad para todos los ciudadanos que transiten por esta vía, economizando así tiempo, ya que no tendrán que pasar los diferentes cruces que antes existían. Pero también mañana miércoles 27 vamos a abrir el tránsito en la Circunvalación Romana, obra esperada por más de 10 años por todos los ciudadanos que transitan hacia el este. La Circunvalación Romana, aunque será inaugurada el miércoles 11 de diciembre, mañana miércoles 27 de noviembre será aperturada a partir de las 9 de la mañana para que los ciudadanos puedan transitar por ella, así economizando cerca de 25 a 30 minutos en el trayecto hacia Higüey y las áreas turísticas de Punta Cana, Bávaro, etc.